Y hoy entró en funcionamiento el Centro de Emisión Audiovisual SITP Radio. Los ciudadanos podrán escucharlo en estaciones de Transmilenio y en sus aparatos móviles Android. Este es el primer centro de emisión radial de un servicio de transporte público en el país. Se trata de una plataforma virtual para informar a los usuarios. SITP Radio busca una comunicación directa entre la empresa, la operación de transporte masivo y sus usuarios y usuarias. Con participación, lo he pedido así, de los usuarios y las usuarias. La inversión es de 3 mil millones de pesos. Los ciudadanos pueden escucharla en estaciones de Transmilenio y a través de celulares Android. Hay que bajar el aplicativo a los celulares por Google Play, escriban SITP Radio, bájenlo a los computadores, a los celulares para mantenerse en línea permanentemente. Pero obviamente la emisora sale al aire en las estaciones y portales del sistema SITP. La emisora tendrá información de rutas, reportes de movilidad, música, entrevistas crónicas y testimonios de usuarios, entre otros.